Ahora sí. Buenas noches con todos y bienvenidos al webinar. Muy bien, señores. Ya conocen el diplomado, ya les comenté. Ingeniería de confiabilidad operacional. Inicio este lunes 26 de abril. Ya faltan cuatro días. Perfecto. Tenemos el soporte de MRI. Muy bien. Para hacer un resumen de todo esto. El resumen de todo esto es lo siguiente. El día de ayer nosotros comenzamos con la semana de webinars 21, 22 y 23. Y el 21 de abril comenzamos con métodos de priorización de equipos. En este webinar, que es posible que tú hayas asistido como que no hayas asistido, explicamos cómo con la información, con ese histórico de datos con lo que tú trabajas para hallar el MTBF, el MTTR y la indisponibilidad y entregarle ese reporte a tu gerente de mantenimiento, a tu superintendente de mantenimiento, a tu jefatura de mantenimiento, o tú como gerente de mantenimiento o jefe de mantenimiento que me estás escuchando, es algo que le pides a tus planners o a tu equipo de trabajo. Pues bien, con ese mismo histórico de datos, lo que tú puedes hacer es un diagrama de priorización llamado diagrama de Jack Knife. Que en este diagrama de Jack Knife, lo que tú haces es relacionar el MTTR con la tasa de fallas y con la indisponibilidad de esta forma. Para que tú puedas hallar el equipo que es representado por estos puntos, el equipo o el sistema más crítico de todo tu diagrama. Es la forma en cómo nosotros calculamos todo esto, hacemos todo esto. Y es más, y lo mejor, que ayer lo explicamos detalladamente, enviamos el formato Excel solo a las personas que participaron del webinar, claro está, pero lo importante es que ya está el video en nuestra página de YouTube. Así que, si quieres ver o aprender cómo hacer esto en un Excel, pues muy bien, lo único que tienes que hacer es ingresar ahora, antes de que te olvides, a nuestra página de YouTube, búscalo como sigan, y ahí vas a encontrar, suscríbete, y vas a poder encontrar ese video y más videos. Ya hemos tenido un video anterior el año pasado sobre diagrama de Jack Knife, sin embargo, el día de ayer hablamos sobre ciertos aspectos o consideraciones que tenemos que tener al momento de realizar un diagrama de Jack Knife que no lo hable el año pasado. Así que, te invito a que puedas ingresar a la página y puedas aprender de eso. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el método de priorización de equipos? Es encontrar aquellos equipos más críticos, sistemas o componentes críticos dentro de una flota de equipos, dentro de un equipo, o, por ejemplo, dentro de un sistema. ¿Ok, chicos? Y de esta forma nos ayuda, en función a la tasa de fallas, al MTTR y a la indisponibilidad, encontrar aquellos puntos más críticos, ¿no? Que están por encima de la media de un MTTR, por encima de la media de la tasa de fallas, y por encima de la media de la indisponibilidad. En conclusión, encontramos ese equipo de mayor prioridad. ¿Ok? Imaginemos que estamos analizando un equipo. Imaginemos que estamos analizando este equipo. Y al analizar ese equipo, nosotros hemos encontrado que el sistema más crítico o el componente más crítico de todo lo que han fallado a lo largo de los últimos tres años ha sido el componente llamado turno compresor, que tiene alta tasa de fallas, alto MTTR y alta indisponibilidad. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué metodología de confiabilidad usamos? ¿Utilizamos un RCM para mejorar los canales de mantenimiento? ¿Utilizamos un análisis causa-raíz? ¿Mejoramos los planes de mantenimiento en función de la experiencia del fabricante y del personal? ¿No? Porque también es dable hacer eso. ¿O qué hacemos? Existen varias, varias formas. Sin embargo, lo que también podríamos hacer es esto, ¿no? Sustentar o proyectar la confiabilidad de ese turbo compresor. Perfecto. Porque yo veo que el turbo compresor tiene alto MTTR, alta tasa de fallas y me está generando una alta indisponibilidad en todo el equipo a lo largo de todos los últimos años. Sin embargo, yo a este turbo compresor le hago reemplazos preventivos. Voy a exagerar, ¿ok? Solo para que me entiendan. Cada 5.000 horas. Cada 5.000 horas le hago un reemplazo preventivo, pero yo he notado que el equipo falla varias veces antes de llegar a ese reemplazo preventivo. Entonces, la pregunta es, si falla varias veces antes de ese reemplazo preventivo, ¿cómo yo podría proyectar la confiabilidad de mi turbo compresor a las 5.000 horas? Quizás la confiabilidad no es del 99% como estoy suponiendo, y solamente es un 70% o un 50% o un 80% de confiabilidad. Esa es la pregunta. Entonces, en función a esto, sale lo que se llama ingeniería de confiabilidad, que en sí depende bastante los conceptos de los modelos estadísticos. La variedad de modelos estadísticos que existe actualmente para poder analizar la probabilidad de fallas de equipos, componentes o ítems, son varias y varias, comenzando desde el modelo de Weibull normal, lognormal, y pasando incluso a procesos estocásticos, que son modelos de Crovanza, modelos de Dillon, modelos lognormal, etc. Entonces, son varios los modelos estadísticos que nos pueden ayudar a prioritar eso, la confiabilidad que nosotros necesitamos. Y comienza así, analizando ese equipo más crítico, encontrando ese componente más crítico, analizando los históricos de fallas, encontrando un modelo estadístico que se asocie directamente a los históricos de fallas que yo tengo, y por ende, proyectando la confiabilidad en un futuro, para que yo finalmente proponga reemplazos, que es una opción de tantas. Ok, chicos, y con esto mato el primer paradigma. No solamente llevando un curso de priorización o análisis de criticidad, es que ya sepas de confiabilidad. No solamente aprendiendo sobre modelos estadísticos, es que ya sabes de confiabilidad, o te hace un ingeniero de confiabilidad. No es así. Sí, existen varias metodologías y varias herramientas que nosotros podríamos usar para hacer confiabilidad. Análisis, causa raíz, RE, RCM, inspección basada en riesgos, PMO, gestión y optimización de inventarios para mantenimiento, análisis, costo y ciclo de vida. Los invito a que puedan incluso revisar aquellas páginas de empresas, de grandes empresas, y qué requisitos piden algunos ingenieros de confiabilidad. Entonces, si quieres aprender un poco más de ingeniería de confiabilidad, averiguo y pide más informes del diplomado que nosotros tenemos. Ok, chicos, perfecto. Paraísma número uno matado. Antes de iniciar, todos, chicos, antes de comenzar, antes de que puedan ver, puedan seguir viendo o aprendiendo, me presento, porque no me he presentado. Mi nombre es Adolfo Casilla, soy CRP, me he certificado como profesional en ingeniería de confiabilidad. Ya tengo ya cerca de ocho años de experiencia. Yo he tenido una experiencia trabajando directamente en mina, a tajo abierto, en minería subterránea, y construcción con equipos de maquinarias. Así que si tienen alguna pregunta acerca de plantas, de industrias, podríamos aprender juntos. Soy director académico y fundador de Zigán. Lo fundamos en el año 2018 en una universidad llamada la Universidad Nacional del Callao. Y bueno, como todos, tengo varios hobbies. Aparte de investigar, aparte de hacer algunos informes, de asesorar, me gusta viajar, me gusta hacer deporte. Y bueno, también me gusta practicar las danzas, chicos. Así que, a seguir adelante. Y luego otro, es que me he especializado directamente en modelos estadísticos y en análisis de costo de ciclo de vida. ¿Ok? Cómo entender la estadística y cómo utilizar métodos de reemplazo para que nosotros podamos sustentar directamente componentes de reemplazos, compras, alquileres a nuestra gerencia en función a eso. ¿Ok, chicos? Perfecto. Muy bien. Entonces, para iniciar con el webinar, nosotros tenemos que entender, tenemos que aprender qué es confiabilidad. ¿Por qué confiabilidad? ¿Qué es? ¿Por qué confiabilidad? Pues bueno, primero tenemos que entender qué es la confiabilidad y en resumen les voy a explicar. Es la probabilidad de que un item no falle en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones de trabajo. Es la probabilidad que un item no falle en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones de de trabajo. ¿Ok? Y está en función del tiempo. Probabilidad de que un item no falle en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones de trabajo. Perfecto. ¿Qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a lo siguiente. Nos ayuda a aprenderte el pasado, sabernos lo que yo actualmente, aprender de lo que ha ocurrido en el pasado y proyectar mi futuro. Es por eso que nosotros, para proyectar lo que es la probabilidad de fallas o la probabilidad de que no falle en un tiempo determinado, necesitamos entender cómo ha sido nuestro histórico de falla. y es aquí en el pasado en la que nosotros vamos a invertir nuestro 60 o 70% en recolección de información de datos de falla para que yo pueda proyectar qué es lo que va a pasar en el futuro. Y muchas veces ingresan o hay ingresos de datos de falla incorrectos que hacen que nosotros, los analistas, invirtamos más tiempo en analizar la data, recolectar la data que simplemente proyectar y analizar los resultados. Ok, chicos, esto es aquí lo más importante, no hay una fórmula directa, he tenido la oportunidad de conversar con personas que trabajan incluso con sistemas avanzados para poder recolectar la información de fallas en el instante, sin embargo, cuando descargamos la información de la nube, encontramos que hay errores, encontramos incógnitas del por qué o qué ha fallado, por qué ha fallado, en qué tiempo ha fallado, las descripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es algo muy importante. Sin embargo, hay otras definiciones, que es una metodología científica aplicada para conocer el desempeño debida de productos, equipamientos, plantas, procesos, para asegurar que estos ejecuten su función sin fallar. Analice el histórico de fallas para identificar las acciones correctivas y proactivas que pueden efectivamente optimizar costos. Muy bien, nosotros podemos proyectar qué es lo que va a pasar en el futuro, si va a fallar o no va a fallar y qué podemos hacer nosotros para evitar que falle. Lo más práctico es reducir las frecuencias de intervenciones, pero ahí no llegamos y no matamos la causa raíz y ahí viene una forma de cómo encontrar la causa raíz que está originando esta falla que está provocando una pérdida de la confiabilidad del 30% dentro de 3.000 horas. Ahí se torna lo más bonito porque hay otras tomas de decisiones en las que nosotros podríamos decir lo siguiente. Bueno, si yo veo que mi equipo está fallando y está fallando y está fallando y tiene una baja confiabilidad, pues pido más repuestos y espero que falle para cambiar. Esa es una política correctiva más, no una política proactiva. Entonces, ya surge la metodología de análisis de causa raíz. Pero bueno, no es el tema del día de hoy. ¿En qué casos lo podemos aplicar? Ah, por cierto, análisis de causa raíz inicia también este 26 de abril. Iniciamos con el curso de análisis causa raíz para los que estén interesados. Yo puedo saber cuál es la expectativa de vía de un producto. Puedo saber con eso cuántos retornos o fallas son esperados para el próximo año. De esta forma, claro que sí. Imaginemos que estamos haciendo un presupuesto de todo lo que vamos a requerir el próximo año y lo que tú puedes prioritar hasta el día de hoy es las actividades preventivas. ¿Qué repuestos voy a cambiar preventivamente? ¿Los servicios que voy a contratar preventivamente? Etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos nosotros prioritar qué fallas van a ocurrir para que yo le ofrezca dentro de mis objetivos a la gerencia mi disponibilidad en los equipos o la confiabilidad en los equipos y nos ayuda a determinar eso. ¿Cuánto costará desarrollar y dar soporte a este producto? Eso es lo que nosotros hablamos dentro de análisis RAM. Por ejemplo, el análisis RAM es parte de lo que esto es ingeniería de confiabilidad. Yo le digo como que ingeniería de confiabilidad avanzada porque ya no hablamos netamente de modelos estadísticos que se apliquen directamente a un equipo sino a un conjunto de equipos. Y el análisis RAM también es usado en el diseño antes de la implementación o la implantación de equipos dentro de una planta. ¿Ok? De esa forma se puede determinar si es que se trabaja con dos equipos en paralelo o dos equipos en serie o tres equipos en paralelo o cuatro equipos en paralelo. De esta forma tú ya puedes proyectar cómo va a ser el impacto de los cambios que tú hagas en el diseño antes de la puesta en marcha antes de la ejecución el impacto positivo si es que cambias un componente un equipo por otro equipo o colocas un equipo en el stand-by. Podemos optimizar los costos involucrados también se pueden optimizar los costos involucrados optimizando las frecuencias de intercambio por ejemplo eso es uno. Incluso podemos hacer proyecciones de costos antes de que yo realice por ejemplo el día de hoy te has estudiado priorización de equipos y análisis causa raíz. Ya, yo he estudiado priorización de equipos y análisis causa raíz y yo he encontrado que hace seis meses ¿Ok? Hace seis meses el MTBF y el MTTR de mis equipos he encontrado un equipo de alta prioridad perfecto yo este equipo de alta prioridad he proyectado y he calculado que tiene a la fecha una confiabilidad que a las dos mil horas o tiene una confiabilidad del 85% muy bien debido a que no sé hago una análisis causa raíz encuentro cuáles son los problemas propongo las actividades propongo las actividades que se tienen que hacer y lo implemento durante seis meses y en esos seis meses nuevamente hago el análisis de los resultados de los resultados de esos seis meses de mejoras que yo he hecho en esos seis meses vuelves a calcular la confiabilidad a las dos mil horas siguientes y encuentras algo totalmente distinto que quizás ya no es que les comento 70% como al inicio sino ahora puede ser y voy a exagerar un 90% entonces tú también puedes comparar mejoras y esto de confiabilidad también es sinónimo de dinero por eso hablamos de optimización de costos involucrados luego es ¿qué proveedor elegir para firmar un contrato de compra de repuesto por tres años? es una de las complicaciones que también nosotros podemos realizar por ejemplo el análisis de confiabilidad o los modelos estadísticos nos van a ayudar a nosotros a poder proyectar por ejemplo si estoy dentro de un proceso de consignación hay diferentes formas ¿ok chicos? los modelos estadísticos lo único que necesitan son históricos de fallas nada más históricos de fallas para que tú puedas proyectar todo y se van a ajustar en función a tus necesidades no solamente para encontrar lo primero que es ¿cuál es la expectativa de vida de un producto a las 5.000 horas o a las 4.000 horas? a confiabilidad del 85% 90% perfecto listo muy bien muy bien no no es así los modelos estadísticos se pueden utilizar muy bien en función a tus necesidades si una de tus necesidades es saber con qué proveedor trabajar si es el A B o C pues entonces hago una prueba directamente con cada proveedor y en función a esos históricos de fallas yo puedo proyectar la confiabilidad de A de B y de C y en función a eso tomar decisiones ¿ok chicos? tomar decisiones también se puede hacer en el tema de contratos también se puede hacer también en el tema de contratos va a depender bastante de las necesidades que tú tienes para poder aplicar estos modelos estadísticos es un ejemplo ¿podemos mejorar la frecuencia de mantenimiento preventivos e intercambio de componentes? claro que sí incluso con los modelos estadísticos que el día de hoy les voy a explicar también se puede hacer reemplazo de equipos en función del histórico de fallas espérate Adolfo tranquilo tú me hablaste de un análisis de costo de ciclo de vida y la ISO 55.000 y la PAS 55 y varias personas hablan sobre análisis de costo de ciclo de vida que es súper importante en sí es importante porque habla sobre costos habla sobre algo que los que los gerentes toman decisiones sin embargo nosotros como mantenimiento ya que tenemos acceso al histórico de fallas también podemos directamente utilizar este histórico esta data para proyectar el reemplazo de equipos el overhaul de equipos en función del histórico de fallas ok chicos eso se puede hacer también sí efectivamente ahora el análisis de costo de ciclo de vida se quedó parado y miró a los históricos de fallas y dijo bueno yo como análisis de costo de ciclo de vida yo también necesito agregar histórico de fallas porque no solamente puedo preditar costos entonces dentro del análisis de costo de ciclo de vida se habla de costos por baja confiabilidad y para encontrar esos costos por baja confiabilidad y hacer más aproximado tu análisis de costo de ciclo de vida lo que necesitas son modelos estadísticos modelos estadísticos que te ayuden a proyectar cuántas fallas van a ocurrir en el año 2 en el año 3 en el año 4 sabiendo que tu equipo edita está en el año 0 no sabes qué es lo que va a pasar en un futuro pero necesitas encontrar costos por baja confiabilidad y uno de esos son los modelos estadísticos entonces es importante podemos proyectar los costos por baja confiabilidad en los próximos N años ya ven lo que les comenté entonces los modelos estadísticos es súper sencillo les voy a explicar cómo utilizarlo directamente les voy a explicar algunas plataformas para que ustedes puedan descargar también un software o un demo que es por dura si no me equivoco 40 días en la que ustedes van a poder practicar sin ningún problema ok es un demo en la que ustedes van a poder practicar sin ningún problema perfecto continuamos entonces estadística básica para la confiabilidad es importante aprender los conceptos y estos conceptos y por qué tenemos que y por qué tenemos que aprender estos conceptos de estadística básica para la confiabilidad es importante aprender eso porque de esta forma yo voy a poder proyectar correctamente voy a poder entender los resultados que cuesta recolectar esta información voy a poder interpretar los resultados de la confiabilidad de la probabilidad de fallas y voy a poder saber en qué momentos en qué aplicaciones usarlo esta estadística básica para la confiabilidad es parte es parte de un programa es parte de un programa de ingeniería de confiabilidad en la que primero lo dividimos en cuatro módulos y este es el primer módulo que es la parte conceptual y es la parte más importante así que el día de hoy lo vamos a explicar primero nosotros comenzamos con conceptos básicos de probabilidad conceptos con conceptos estadística vamos a ver todo lo que es variables aleatorias discretas y continuas datos censurados histogramas función de densidad función de acumulada de fallas distribuciones estadísticas estimación de parámetros intervalos de confianza y finalmente distribuciones estadísticas para procesos estocásticos y procesos de contenido ya para iniciar chicos ya con esta explicación y concluir con el webinar necesito que por favor me indiquen si tienen alguna consulta algo que quieran agregar hasta esta parte en la que hemos podido en la que les he podido explicar un poco perfecto chicos muy bien entonces tenemos que entender lo siguiente probabilidad la probabilidad es una medida de la posibilidad de ocurrencias de un evento ok la frecuencia de ocurrencia de un evento es un indicador de probabilidad es una medida de la posibilidad de ocurrencia de un evento y acá con eso voy a terminar solo con eso voy a hablar no es que sea la posibilidad de ocurrencia de una falla es de un evento y nosotros en mantenimiento esos eventos lo consideramos como fallas pero también podría ser como intervenciones para reparar ok no es que yo hable netamente solamente de confiabilidad y existe un modelo estadístico que solamente son para fallas no existe eso son modelos estadísticos que se ajustan a eventos ok a eventos que ocurren o un histórico de eventos estos históricos de eventos pueden ser la muerte de las personas pueden ser por ejemplo el número de personas infectadas número de personas curadas pueden ser por ejemplo número de fallas pueden ser por ejemplo número o tiempos de reparación también puede ser tiempos para que existan fallas etcétera 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 nosotros tenemos que definir ese evento ok entonces lo que vamos a aprender es parte de una estadística básica que se llama estadística básica descriptiva que en conclusión se apoyen herramientas conocidas como distribuciones de probabilidad ok estas distribuciones de probabilidad se van a interpretar matemática y gráficamente como la que ustedes ven acá ¿qué quiere decir esto? que yo necesito eventos para poder obtener distribuciones de probabilidad distribuciones de probabilidad que se van a ajustar directamente a este histórico de eventos que nosotros tenemos en este caso para confiabilidad nosotros vamos a tener en cuenta que estos eventos son fallas nosotros tenemos que tener distribuciones técnicas que se ajusten netamente a estos eventos llamados fallas a estos tiempos hasta en las fallas y en función a eso nosotros generamos modelos estadísticos para que yo genere modelos estadísticos estos modelos estadísticos se van a soportar en variables aleatorias y estas variables aleatorias se van a dividir por ejemplo en variables aleatorias discretas y que es una variable aleatoria discreta son valores predefinidos o en para que me entiendas mejor son números enteros 1 2 3 4 5 que por ejemplo podrían ser el número de rodajes número de rodajes que se compra en promedio se ha comprado en promedio en los últimos 6 meses 7 meses no te va a salir 7.5 7.3 rodajes si no lo entendemos como números enteros un rodaje dos rodajes tres rodajes cuatro cinco rodajes podrían ser número de fallas una falla dos fallas tres fallas cuatro fallas cinco fallas y para estas variables aleatorias discretas también hay distribuciones llamadas como la distribución binomial la distribución de Poisson la distribución hiper gonométrica la distribución geométrica y la distribución de NHPP o el modelo de peruanza que esto ya se ve en otro webinar para que puedan entender bien ya algunos chicos sigan si han podido ver estas distribuciones que nosotros realizamos para sistemas reparables luego son variables aleatorias continuas ok estas variables aleatorias continuas se definen como 1.2 1.3 1.4 es escala continua 1.5 1.6 1.7 la pregunta es ¿qué variables son así? ¿qué variables yo puedo obtener de esta forma? y esas variables es el tiempo si nosotros queremos analizar fallas nosotros analizamos podemos analizar el tiempo hasta la falla tiempos hasta la falla y los tiempos hasta las fallas no son 2, 3, 4 horas sino podría ser 5.3 horas 7.8 9.10 9.5 horas es ahí el dilema ok chicos puede ser interpretado por ejemplo estas variables aleatorias continuas como las temperaturas como el resultado del valor de vibraciones etc y se ajustan distribuciones y modelos estadísticos como la normal los normal exponencial y modelo de wave y para concluir y para poder terminar nosotros hablamos sobre datos censurados porque tenemos que entender algo muy muy importante nosotros tenemos que entender que existen datos censurados completos a la derecha y entre intervalos y para que me puedas entender correctamente nosotros habíamos hablado sobre eventos y esto es eventos pueden ser fallas sin embargo cuando tú analizas los eventos que ha tenido un equipo a lo largo de todo su ciclo de vida vas a encontrar que ha tenido fallas pero vas a encontrar momentos en las que no han ocurrido fallas y solamente han ocurrido intervenciones preventivas o cambios preventivos por ejemplo un rodaje un rodaje dentro de toda su vida útil ok tú has podido cambiar rodajes preventivamente sin embargo también han fallado antes de que llegue a ese tiempo de reemplazo esos reemplazos ok esos reemplazos no han sido porque han fallado esos reemplazos preventivos no han sido porque han fallado es porque decidió intercambiarlos preventivamente y esos datos nosotros llamamos datos censurados a la derecha como tú puedes ver aquí si te das cuenta han fallado componentes pero hay otros componentes que no han fallado y han seguido corriendo sin ningún problema han llegado al tiempo que tú has decidido y acá en el tema de la recolección de información nosotros tenemos que entender algo muy importante y eso lo veré directamente en una en una de las mentorías que nosotros que tengo con los alumnos que es lo siguiente por ejemplo tú ingresas a una empresa y quieres analizar un equipo o la confiabilidad de un equipo lo que tú tienes que hacer primero es cortar el tiempo de recolección de la información cortar el tiempo de la recolección de información por ejemplo tú dices lo siguiente yo he ingresado en el yo he ingresado el día de hoy en el que el equipo tiene cinco mil diez mil horas diez mil en que el componente tiene diez mil horas diez mil horas muy bien tiene diez mil horas perfecto aquellos componentes que no han fallado antes de las diez mil horas es data de información pero aquellos componentes que no han fallado que aún no han fallado hasta estas diez mil horas son datos suspendidos ok chicos o datos censurados a la derecha también se le llama ahora esta tiene dos formas de interpretar cuando son componentes y cuando cuando es un sistema de equipos y cuando son componentes que totalmente son dos lógicas totalmente distintas cuando son componentes generalmente ok generalmente se analizan esos o ese tiempo de corte son los intervalos de tiempos preventivos ok esos tiempos de corte son los intervalos de tiempos preventivos por ejemplo un componente que lo cambias preventivamente cada dos mil tres mil horas tu tiempo de corte es cada tres mil horas y en función de eso tú analizas qué componentes no han llegado a las tres mil horas o qué componentes si han llegado a las tres mil horas ok chicos esos son datos censurados en general los que no fallan aquellos datos o componentes que no fallan lo consideramos como datos censurados dentro de nuestro análisis la pregunta es cómo yo puedo generar entonces esas distribuciones estadísticas pues bien imaginemos que nosotros tenemos datos de falla ok representado por 100 variables aleatorias continuas y ya te comenté que son el tiempo 32.8 148.7 horas etcétera 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 entonces qué es lo que hacemos nosotros lo que nosotros hacemos es recolectar toda esa información ordenarlas de menor o mayor y decimos vamos a recolectar aquellas fallas ok o aquellos tiempos hasta las fallas que han ocurrido antes de las 50 horas y tú dices bueno aquellos tiempos hasta las fallas en los que los componentes han fallado antes de las 50 horas son estos y representan son un 40 representan o han fallado 47 componentes de 100 componentes que están acá de los que yo he analizado que representa un 47% en un intervalo de 1 a 50 horas ok qué pasaría si esta vez yo quiero analizar el número de componentes que han fallado ok cuyo tiempo cuyo tiempo ha sido entre ha sido mayor o igual a 151 aquellos que han fallado que han fallado y son mayores iguales a 151 horas cuáles son y son estos 5 son estos 5 componentes y nuevamente lo recolectas como es aquí en un intervalo de mayores de tiempos hasta las fallas mayor a 151 horas solamente han fallado 5 de 100 que equivale a un 5% ahora bien lo que nosotros podríamos hacer que este pequeño intervalo lo hagamos más pequeño el intervalo de recolección de información y de esta forma nosotros variemos poco a poco la distribución y encontramos esa distribución estadística que se le llama función de densidad que también se le llama modelo estadístico esto es ese modelo estadístico llamado modelo de Weibull normal lo normal el exponencial el hiper exponencial modelo de Weibull de 3 parámetros modelo exponencial de 3 parámetros de 2 parámetros etcétera 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 de aquí parte de la función de densidad y si tú te das cuenta aquí yo no he analizado netamente tiempos en las que el equipo o componente ha sobrevivido sino yo lo que he analizado son tiempos hasta las fallas yo analizo fallas ¿qué quiere decir? que esta es una probabilidad de fallas no es una probabilidad de confiabilidad es una probabilidad de fallas es una distribución estadística en función de los tiempos hasta las fallas y que me indica que todo el área bajo la gráfica va a ser igual al 100% ¿y qué quiere decir el 100%? 100% de probabilidad de fallas esta función de distribución de probabilidad entonces la vamos a entender de la siguiente forma que si yo sé que existe una distribución estadística ¿ok? este modelo estadístico o función de densidad son nombres pero tienes que aprender función de densidad me indica que todo esto del área bajo la gráfica es de 100% de probabilidad de fallas sin embargo esto va a estar en función del tiempo puede ser de 0 a 2000 horas hasta el tiempo que tú recolectas la información y aquí voy a matar otro paradigma que usualmente no te explica ¿ok? y también nos ha costado a nosotros aprender este paradigma todos creemos que cuando nosotros analizamos el modelo estadístico el modelo estadístico el modelo estadístico tiene que decirme qué va a pasar en 8000 y 10000 horas sin embargo lo que hace el modelo estadístico es proyectar en función a la data que tú has ingresado la data que tú has ingresado acá en este ejemplo tiene mínimos valores desde 15 horas es lo que veo que es mínimo ahorita 15 horas hasta 211 horas desde las 15 horas hasta las 211 horas y por favor esto escríbelo el modelo estadístico o la distribución estadística te va a proyectar la probabilidad de fallas entre aproximadamente dentro de este rango de valores entre 15.1 y 211 horas por eso en estadística básica le decimos rango entre 15.1 y 211 horas en general podría ser de 0 a 300 horas espérate Adolfo espérate ¿qué quiere decir esto? por eso siempre en cada webinar sale nuevas cosas que si llega al 300 horas mi equipo o mi componente trabajando en función del histórico de fallas yo a las 300 horas ya prácticamente he copado toda esta probabilidad fallas y yo te comenté que la probabilidad fallas debajo de la gráfica hasta que termine la gráfica es de 100% ¿qué quiere decir? que a las 300 horas va a existir una probabilidad de falla del 100% que en conclusión quiere decir que va a existir una confiabilidad igual a 0 porque la confiabilidad es la probabilidad de éxito de que no falle pero acá no va a haber eso es chicos cuando tú hagas tus análisis va a depender del rango de datos en las que tú coloques si es de 0 a 300 entonces te va a proyectar la confiabilidad de 0 a 300 ¿ok? ese es ese rango eso es lo más importante y podría decir que eso es entre comillas como una limitante si es que queremos analizar equipos reparables o equipos porque solamente nos enfocamos a un rango determinado de 0 a 300 pero eso lo dejamos para otro webinar o para un curso o para el curso o para el programa cuando nuevamente se abra de 0 a 300 horas entonces yo ya sé que hasta las 300 horas mi probabilidad de falla va a ser del 100% sin embargo yo Adolfo realizo actividades preventivas a las 150 horas vamos a poner acá a las 80 horas ya que está pinta ahí yo hago actividades preventivas a las 80 horas interesante a las 80 horas sí claro a las 80 horas entonces de acuerdo a esta distribución estadística a este modelo estadístico a esta función de densidad yo voy a encontrar que de 0 a 80 horas ¿qué es lo que va a pasar? de 0 a 80 horas yo voy a encontrar lo siguiente yo voy a encontrar una probabilidad de fallas claro si yo estoy analizando de 0 a 80 la única probabilidad de fallas y creo que todos me tienen acá es esta área bajo la gráfica y esta área bajo la gráfica de 0 a 80 podría ser el 25% o sea yo puedo decir hasta las 80 horas si tú trabajas con este componente vas a tener un 25% de probabilidad de fallas ¿qué quiere decir eso? que si todo esto vale como 100% y esto vale 25% ¿la diferencia cuánto va a ser? a ver respóndeme chicos ¿la diferencia cuánto va a ser? si no me responden no avanzo 75% gracias 75% disculpen por ser un poco disciplinado chicos 75% claro que sí y ese 75% ¿qué va a ser? ¿va a ser probabilidad de fallas o va a ser confiabilidad? muy bien Oscar confiabilidad claro excelente gracias muchas gracias confiabilidad esto va a ser confiabilidad es por eso que nosotros decimos o bueno yo en general yo digo que la confiabilidad es una consecuencia de la proyección que yo hago de la de las fallas eso es confiabilidad entonces ¿qué quiere decir? que si yo tengo la función que representa mis fallas lo relaciono directamente con un intervalo entre 0 y 80 horas yo voy a obtener el área de la gráfica y si eso yo lo resto con 1 voy a obtener la confiabilidad y la confiabilidad es eso es 1 menos la probabilidad de fallas y es lo que tenemos que entender de la función de densidad lo más importante que quiero que saquen de todo eso porque de ahora lo van a ver en bastantes libros en bastantes videos que matemos ese paradigma de que la función de densidad o el modelo estrés nos va a proyectar a nosotros la confiabilidad a las 3.000 horas a las 4.000 horas sabiendo que el rango de datos que yo tengo es de 15 a 300 horas yo te aseguro que si tú haces eso y puedes practicarlo por favor te va a salir casi 0% porque el rango de datos que tú le estás dando es de 15 a 211 ese es el rango de datos que tú le estás dando lo más importante también acá es cómo vas a agregar estos datos esta información porque si tú le agregas por ejemplo por ejemplo si tú le agregas que estas fallas ocurren 15 22 77 46 poco casi cada 20 horas falla la confiabilidad también se va a caer más rápido porque falla 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 podemos analizar equipos con estos modelos estadísticos si podemos podemos proyectar si podemos pero lo que tenemos que hacer es una muy buena recolección de información porque un equipo no trabaja 10, 20 horas o 300 horas en temas generales los voy a hablar de chicos porque hay equipos que no sé quizás trabajan así no, 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 no conozco pero en su mayoría los equipos que yo he podido ver trabajan 20,000 horas otros trabajan 30,000 otros he visto que trabajan hasta 50,000 70,000 horas de trabajo temas cómo poder proyectar todo eso y ahí está el dilema en la recolección de fallas tienes que encontrar las fallas más importantes aquellas fallas que sí han provocado que el equipo fue grandes pérdidas por la falla del equipo en función eso sí puedes extender un poco más pero imagínate que agarras un equipo y el equipo te sale 15 horas 22 horas 77 horas 46 luego 1000 horas 1100 horas 1050 1030 poco a poco la confiabilidad va a bajísima 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 podría graficarse de esta forma así ¿no? podría graficarse así bajísima o podría graficarse no lo sé así va a depender bastante va a depender bastante o podría graficarse de esta forma el tema de la estadística es una estadística básica así y rápidamente cae ¿por qué? porque estás agregando data de falla que con más frecuencia falla que es muy corto ese intervalo entre falla y falla perfecto chicos eso es lo más importante ya entendimos y analizamos esa es la forma como nosotros tenemos que analizar los datos ah mira Oscar Ruggiero tiene 24-7 que trabajan 10 años ah interesante ahí tenemos bastante data que podemos analizar ya ven 10 años entonces chicos cuando cuando un equipo se analiza en función de la falla de que los componentes de las probables fallas que presenten los componentes o en esos casos no trabaja la confiabilidad ah muy bien muy buena pregunta te refieres si analizamos la confiabilidad de los componentes o analizamos la confiabilidad de los equipos o sea me refiero se está hablando de un histórico de fallas de un equipo me imagino que el equipo ya lleva tiempo trabajando pero cuando hay un equipo nuevo y nuevo en la empresa acaba de llegar en ese caso no tiene histórico de fallas ¿no? entonces ¿cómo le analizaría la confiabilidad en ese caso? lo que pasa es que al final yo digo que es un tema de tiempo y energía cuando es un equipo nuevo y quieres proyectar de alguna u otra forma la confiabilidad y no tienes datos de fallas hay tres puntos muy importantes lo primero que puedes hacer es consultar al fabricante que te pueda pasar el ratio de fallas del equipo considerando que cumpla todas las actividades preventivas y toda la política de mantenimiento que te exige el fabricante y te podría decir generalmente dice bueno tiene un MTBF voy a exagerar de tres fallas cada año pero no te dice más entonces es el único el único dato que tú puedes utilizar para proyectar y asumirlo en el hoy que tú estás ahora como algo real ¿no? que cada año van a fallar tres veces tres veces tres veces y en función a eso tú proyectas tus presupuestos tus costos en función a la necesidad que tú tengas eso es uno lo otro si es que no te da el fabricante puedes directamente utilizar juicios de expertos ¿no? preguntarle a otras personas que han trabajado con equipos similares o con esos equipos cuántas veces falla y me ha pasado también con otras personas que no tienen histórico de fallas pero sí tienen experiencia y dicen no bueno este equipo trabaja o falla dos veces por año a veces falla dos a veces una y en función a eso proyecta pero el tema es qué se busca ¿no? generalmente cuando se hace eso antes de que el equipo tenga datos de falla antes de que el equipo haga eso generalmente ellos proyectan quieren proyectar sus costos ¿no? los costos por baja confiabilidad que va a tener el equipo para que ellos puedan sustentar un presupuesto ¿no? de esa forma es lo que tú podrías hacer ahora si no tienes si solamente te dan eso consideras como un modelo exponencial porque de verdad es la única data que nosotros tenemos no podemos decir se ajusta un modelo de Weywood no no rápidamente pones consideraciones y dentro de un informe siempre se se coloca se coloca bastante las consideraciones entonces ahí tú consideras ¿no? en función a la data que nos propuso nos abasteció el fabricante que fue dos fallas cada año nosotros consideramos un modelo exponencial y bajo este modelo exponencial nosotros hemos proyectado que el equipo va a tener tres fallas todos los años en función a esto ¿no? porque no hay más data es lo que nosotros podemos hacer no sé si te respondí sí señor muchas gracias listo perfecto ahí por ahí dicen que se fue la presentación a ver muchachos un momento por favor un momento les hago la presentación nuevamente un momento por favor si gustan pueden hacerme otra pregunta más chicos mientras que voy abriendo la presentación perfecto entonces yo tenía una pregunta ah dígame necesariamente cuando uno pues no sé que voy a preguntar tanto soy como no el tema cuando uno habla de confiabilidad el tema apunta siempre a mantenimiento preventivo no necesariamente perfecto un momento un momento cuando uno habla no apunta cuando hablamos de confiabilidad apuntamos a reducir o eliminar o controlar o controlar esas fallas que están ocurriendo lo que nosotros hacemos en confiabilidad es entre comillas evitar que falle el equipo entonces no necesariamente se hacen actividades preventivas como cambiar filtros como cambiar aceites sino también otras actividades inspecciones mantenimientos proactivos todas esas actividades ok perfecto otra consulta más chicos listo perfecto ahora sí continuamos ya te respondí te respondí sí sí señor sí ya perfecto listo entonces continuamos listo entonces ya que nosotros hemos entendido ese modelo estadístico lo que nosotros tenemos que entender es cómo analizar ok yo podría utilizar esto siempre pero tendría que tener una gráfica que me ayude a determinar en qué punto en qué otro punto sin embargo yo podría hacer esto podría representar esta densidad de probabilidad de fallas directamente con una función acumulada se le llama función acumulada de fallas y mira la función acumulada de fallas es simplemente es la representación gráfica de un punto qué quiere decir esto el área bajo la gráfica es representado en un punto en esta función acumulada por ejemplo si de 0 a 80 a 80 horas tenía una probabilidad de fallas de 25% aquí si yo coloco 80 horas este punto me va a representar acá el 25% de probabilidad de fallas es por eso que cada vez que has visto por ejemplo esos informes de confiabilidad desconfiabilidad o probabilidad de fallas has encontrado esta grafiquita no tanto esta gráfica esta gráfica es para representar también cómo es la la distribución estadística en sí sin embargo esto es el resultado final esto es lo que nos ayuda a analizar podemos encontrar por ejemplo que el equipo está fallando más y tiene una probabilidad de fallas alta por ejemplo esta conforme pasa el tiempo la probabilidad de fallas se torna más alta esta es la probabilidad de fallas mientras que este equipo o componente conforme pasa el tiempo su probabilidad de fallas es menor de esa forma nosotros podemos analizar eso por eso generalmente siempre se usa esto función acumulada de fallas bueno esto es todo la parte matemática que yo les he explicado función densidad acumulada función densidad de probabilidad de fallas y función acumulada nosotros en fin estadística básica se habla como función densidad de probabilidad y función acumulada pero como el evento que nosotros estamos analizando se llama falla le llamamos falla y en conclusión nosotros vamos a tener diferentes modelos estadísticos modelos como la normal modelos como la exponencial modelos como la normal y modelos como el de Weyman y cada uno de estos modelos estadísticos se representan en base a ecuaciones si yo ya tengo la ecuación rápidamente puedo obtener la probabilidad de fallas porque todas las ecuaciones si tú te das cuenta están en función de un tiempo llamado t t t t t t perdón en función de un tiempo llamado t y están asociados a parámetros en el caso de la normal es media desviación estándar en el espacio de la exponencial es lambda los normales medias la desviación estándar en el caso de la Weyman es el parámetro de forma y el parámetro de escala entonces el me obvio del asunto dentro de los modelos estadísticos es encontrar esos parámetros que me ayuden a mí a prioritar la probabilidad de fallas o la confiabilidad otras personas dicen desconfiabilidad y confiabilidad que también es aceptable y dentro de todo esto los investigadores y grandes libros hablan de que el modelo de Weyman se ajusta ok generalmente no si se ajusta bien a los modelos como la normal la exponencial y la normal el modelo de Weyman es como un camaleón que puede tomar la forma de cada uno de esos modelos y para que el modelo de Weyman tome la forma de cada uno de esos modelos existe un parámetro de forma beta y un parámetro de forma eta el parámetro de forma beta se llama parámetro de forma y este parámetro de forma es valga la redundancia que le da la forma de una normal la forma de una exponencial y la forma de una log normal. Y el parámetro de escala eta es el que le da la escala. Si es más angosto, si es menos angosto, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo de Weevil es... Hay aplicaciones en las que tú la usas sin ningún problema. Sin ningún problema la usas. Ok, chicos, ese es el modelo de Weevil. ¿Qué tenemos que entender acá? Generalmente, cuando ya nosotros aprendamos a utilizar softwares, el software nos va a decir generalmente, y me ha pasado porque lo he aplicado bastantes, que en primer lugar te da... Bueno, te dice el software, oye, a los data histórica que tú le has agregado, se va a ajustar a un modelo normal. Perfecto. Pero en segundo lugar, te dice el software, yo te recomiendo el modelo de Weevil. Y te recomiendo el modelo de Weevil en segundo lugar. Puede ser otro caso en el que te dice, en primer lugar te recomiendo el a lo normal, pero en segundo lugar te recomiendo el modelo de Weevil. Entonces, el modelo de Weevil está entre las dos primeras posiciones. A veces está en primer lugar, o a veces está en el segundo lugar. Siempre, no siempre, pero generalmente es así. Cada vez que lo he aplicado, me ha pasado eso, la Weevil está siempre en el segundo lugar. A veces, a las 500 está en el tercero. Hay una forma de calcularlo. Esta es una fuente de R2M. Busquen el libro de confiabilidad y riesgo, si no me equivoco, de R2M. Búsquenlo, por favor. Y ahí te explican, y ahí te dan como las ecuaciones de cómo calcular eso. Cómo calcular la función de distribución de densidad, la función acumulada de fallas, cómo es esto, y luego cómo puedes calcular directamente la confiabilidad. Mira, ellos le llaman distribución acumulada inversa, lo que le llaman ellos. Distribución acumulada directa. Esa es la distribución acumulada de fallas, la que te indica probabilidad de falla, las 100 horas, cuánto es. Ah, 50%. Y acá, distribución acumulada inversa es la confiabilidad. ¿Qué te dice? Ah, ya, la probabilidad de que un equipo no falla a las 50 horas. ¿Cuánto es? 50%, algo así. Perfecto, señores. Y esta es la forma de cómo calcular los parámetros. Parámetro 1, parámetro 2, normal, normal, gama exponencial, todos los parámetros habidos y por haber. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya te he explicado las ecuaciones. Explicarte un tanto más las ecuaciones, no. Ahora te voy a enseñar la aplicación. Ok, chicos, te voy a explicar la aplicación. Y luego te voy a dar regalitos. Ah, ya, vamos a hablar sobre esto, ya. Entonces, hemos entendido que hay distribuciones estadísticas y ecuaciones. Esta es una forma más extensa de entender. Esto te voy a enviar como presentación ya para que puedas estudiarlo también. Por ejemplo, la distribución estadística exponencial, ¿no? En función a una tasa de fallas. Aquí, esta es la más usada, ¿ok? Pero también la erróneamente usada. Porque lo que se considera acá es que la tasa de fallas, porque esto te ayuda a obtener una tasa de fallas, es constante. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia de fallas en este año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 10, como lo comentó, si no me equivoco, Luis, es constante. Dos fallas al año, dos fallas al año, dos fallas al año. Cuando verdaderamente o quizás no es así. Entonces, tenemos que saber en qué casos aplicar el modelo exponencial. Si es que no tengo datos, estoy iniciando recién y necesito proyectar qué es lo que va a pasar en un futuro, empezamos a considerar. De acuerdo a la información que hemos recolectado, a que el equipo es un equipo nuevo actualmente, nosotros consideramos una distribución estadística exponencial, ¿no? Considerando que la frecuencia de fallas en los siguientes años, va a ser esto, esto, esto. Y considerando la data que me dio el fabricante, ¿no? Bajo ciertas políticas de mantenimiento. Todas las recomendaciones que te puedas dar. Perfecto. Esta estadística, la estadística que es la distribución de estadística normal, la distribución normal, en la distribución normal, solamente para definir, la mediana es igual que la media, que quiere decir que el 50% de probabilidad, el tiempo en la que ocurre el 50% de probabilidad de fallas, es igual al tiempo, el tiempo en la que ocurre el tiempo en la que la probabilidad de fallas y la probabilidad de que no falle, ese tiempo es igual al tiempo de la media. Generalmente no es así. Generalmente la media no es igual a la mediana. La mediana es la que parte de la gráfica en dos partes iguales. Generalmente no es así, pero en la normal es así. Pasa eso. Y luego de eso está la distribución de Weibull, ¿no? Solamente para identificar la distribución de Weibull, generalmente también se usa al momento de hacer RCM. Y hemos podido dar un curso acerca de eso, de RCM, en la que el profesor utilizaba bastante el modelo de Weibull para poder tomar o proponer decisiones. Él indicaba, cuando el VT es menor que uno, o el parámetro de forma, cuando yo lo tenga, ¿qué voy a entender? Que está en una etapa infantil. Cuando está en una etapa infantil, no podemos hacer ninguna intervención preventiva, porque el equipo está mejorando su tasa de fallas o mejorando su confiabilidad. Cuando el VT es menor que uno, me dice, el equipo está fallando temprano, de forma temprana. Sin embargo, va a mejorar en el tiempo y va a dejar de fallar. ¿Puede ser tema de asentamiento? Puede ser. VT es menor que uno. No debes hacer nada. Más que hay inspecciones. Cumplir con las intervenciones preventivas. Cuando el VT es igual a uno, fallas aleatorias. Las fallas son independientes del tiempo. Ya estamos en una etapa en la que las fallas ya son independientes del tiempo y se ocurren. Podrían ser debido a temas operativos, mal temas de montajes, temas de manejo del equipo, etc. Sin embargo, cuando el VT es mayor que uno, en el modelo de Weibull, ahí va a estar el tema. Porque me indica etapa de desgaste. El VT mayor que uno me indica etapa de desgaste. Aquí sí podemos hacer intervenciones preventivas y optimizar la frecuencia de cambios, etc. ¿Ok? Pero bueno. Listo. Entonces, chicos, vámonos ahora. Ah, ya. Algo más. Existen también diferentes distribuciones o también existen... Lo que nosotros tenemos que hacer es bloquear las probabilidades, estimar los parámetros. Y hay métodos de mínimos cuadrados y máxima velocimilitud que nos van a ayudar a estimar esos parámetros que te comenté de esos modelos estadísticos. Van a haber intervalos de confianza también. Los intervalos de confianza son importantísimos. ¿Por qué? Porque en función a la edad histórica que nosotros agregamos va a ser más acertada nuestra proyección. No es igual proyectar una confiabilidad del 99% a las 2.000 horas cuando solamente tienes tres datos de falla que proyectar una confiabilidad del 70% a las 2.000 horas si es que tienes 100 datos de fallas. ¿Entienden? Ya es más próximo. Mi resultado es más asertivo, más exacto, entre comillas, cuando tengo mayor base de datos. ¿Y cómo puedo definir eso con los intervalos de confianza? Con intervalos de confianza podemos tener así si es que mis datos pueden ser 100 datos, pero si mis datos son 1.000 datos podría tener esto, ser más ajustado las proyecciones que yo pueda realizar. Es por eso que en las proyecciones estadísticas de los habitantes de un país pueden ser, aquí en Perú somos 30 millones, imagínate 30 millones de datos que tú puedas analizar dentro de una base, dentro de un software potente, te va a ayudar a proyectar correctamente los resultados. Por eso es importante los intervalos de confianza. Miren acá. Con tres muestras, el resultado que yo pueda obtener de la probabilidad de fallas está entre estos valores, entre este intervalo de confianza. Con diez muestras en tres intervalos. Con cien muestras en tres intervalos. Y con mil muestras en este pequeño intervalo. Así que es importante si es importante. Estos son, por ejemplo, intervalos de confianza. Perfecto. Y aparte de los intervalos de confianza, también nosotros tenemos lo que se llama pruebas de bondad de ajuste. ¿Por qué? Porque lo que va a ser el software, el Excel, la macro, es decir, en función a estos datos de falla o este histograma de fallas que tú tienes, que ya te expliqué cómo hacerlos, tenemos que encontrar ese modelo estadístico que se ajuste. Por ejemplo, este es un modelo estadístico que se puede ajustar correctamente a tus datos. Sin embargo, puede haber otro que está muy lejos y otro que está de contra lejos. Y en función a eso, nosotros podemos determinar cuál es el modelo que se ajusta correctamente a esos datos. Y esos modelos o esas pruebas que nos ayudan para eso pueden ser la Chi cuadrado, el Colmogorov-Smirno o el Anderson-Darling. Entonces, sabiendo eso, podemos ahora utilizar o proyectar o calcular. En este caso, yo voy a aplicar el Minitab. Podemos aplicar distintos modelos. Podemos aplicar, por ejemplo, el Excel. Ya les voy a mostrar en la página de YouTube una plataforma, un link para que ustedes puedan directamente ingresar a la página de YouTube en la que te explico brevemente cómo utilizar el Excel. ¿Ok? Entonces, solamente y rápidamente lo que nosotros podemos hacer es utilizar una data o un programa como el el Minitab. Y utilizarlo es muy simple. Utilizarlo es muy simple. A ver, un momento. Aquí está. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Solamente para que me entiendan Minitab. Ah, ya. Claro, está acá. Yo tengo toda la información. Aquí está. Programa. Eso partió un programa integral. Nosotros entregamos un software portable que se llama el software de Minitab. Yo abro el programa directamente. Se abre, se está abriendo Launching MTB. Es un Minitab 15. Y listo. Obtenemos todo esto. Es simple. Lo que vamos a hacer para analizar todo esto es me voy a la base de datos. y me dicen proyecte la función acumulada de fallas con fiabilidad y tasa de fallas usando Minitab. Bajo una política de reemplazo preventivo del 90% indica aproximadamente en qué tiempo se realizaría usando Minitab. Ya. Lo primero que yo voy a hacer es esto. Coloco aquí mis tiempos y mis datos censurados. Yo digo mis tiempos es 550 720 750 720 ¿Qué más? 880 1020 1180 1330 Aquí nosotros consideramos que tú ya has hecho la recolección de información y cada uno de estos tiempos es tiempo hasta las fallas. No es un tiempo acumulado. ¿Ok? Por ejemplo este item que yo estoy analizando falló a las 550 horas. Luego de eso se reemplazó y falló a las 720 horas. Luego de eso se reemplazó y falló a las 808 horas. Luego de eso se reemplazó y falló a las 1020. Estamos realizando este tipo de análisis. 1,330 1,490 Dime Oscar cuéntame. Así es 720 horas después de reemplazo. Por ejemplo lo voy a poner acá el tema es que no hagas y no que me entiendan. Por ejemplo es correctivo o sea el tema que estamos tocando acá es correctivo. Así es efectivamente es correctivo. Falla las 550 horas y por ejemplo nuevamente ingresa 0 y nuevamente falla las 720 horas y nuevamente ingresa 0 y nuevamente falla las 880 pero falla todo es correctivo no hay ninguna actividad preventiva. Bueno hay actividades preventivas que ahorita vamos a ver. Ya déjenme incluir de la data 1490 luego de eso hay 1610 luego de eso hay 1750 luego de eso hay 1920 luego de eso hay 2150 luego de eso hay 2325 2415 y listo hasta acá son datos censurados o datos de falla ok estos datos de falla sin embargo ahora me dan datos de reemplazos preventivos mira datos en las que no ha fallado por ejemplo 3435 luego de eso 3775 luego de eso 3775 luego de eso 4375 por 4 veces ¿no? 2 3 4 esos son datos suspendidos o sea en el que el equipo no ha fallado esos datos suspendidos o datos censurados lo voy a colocar como 1 para que pueda trabajar el militar y el que son fallas lo voy a colocar como 0 de que no son datos censurados perfecto listo hasta ahí yo ya tengo los datos a ver para que no para que me puedan entender correctamente porque lo que busco es que me entiendan yo puedo ver que este ejemplo no es solamente de equipo sino son de varios equipos ok son de varios items pueden ser 5 o 7 items ¿no? y dentro de todos esos historios lo que se busca acá es entender cómo es la confiabilidad de todos estos items que están trabajando bajo las mismas condiciones de trabajo hay un item que quizás a las 550 horas falló luego otro item que a las 720 horas luego el tercer item a las 1180 todos esos datos los estoy combinando los estoy haciendo un análisis nuevamente digo el análisis de confiabilidad lo puedes hacer en función de la necesidad que tengas lo puedes hacer para un solo item como que lo puedes hacer para una flota o un conjunto de items de la misma marca el mismo modelo mismas características que trabajen bajo las mismas condiciones de trabajo para que puedas tener mayor cantidad de datos y puedas analizarlo ok eso es lo que se busca en ese análisis así es en otras palabras mismo componente de una flota como dice Manuel Antonio por eso cuando tú ves datos censurados acá es diferente mira datos censurados es que no han fallado ok chicos o datos suspendidos que no han fallado y acá mira vas a encontrar un item que a las que llegó trabajó sin ningún problema hasta las 3435 horas sin ningún problema trabajó hasta las 3435 horas porque mira no ocurrió ninguna falla o sea llegas en ese momento llegas en ese momento y en ese momento has encontrado que este este item no ha fallado o este componente no ha fallado y le dices bueno datos suspendidos que otros componentes tampoco no han fallado están con 3775 4365 4300 no han fallado también lo colocas como datos suspendidos efectivamente también lo puede hacer una población de equipos pero yo te diría que va a depender de la magnitud del equipo por ejemplo dependiendo de las características del equipo yo puedo considerar si es un motor pequeño eléctrico lo puedo considerar dentro de este análisis y este motor eléctrico pequeño lo puedo incluir dentro de mi análisis yo sé que es un equipo pero lo incluyo dentro del análisis para poder calcular o proyectar la confiabilidad cuando hablamos nosotros de sistemas reparables hablamos también de diferentes modelos que nos ayudan a tomar decisiones por ejemplo existe también el modelo de Weibull que lo estamos viendo ahorita sin embargo se tienen ciertas consideraciones cuando aplicas un modelo de Weibull tú dices lo siguiente que cada vez que falle ese equipo cada vez que falle tu equipo cuando después de una reparación porque no se reemplaza se repara después de una reparación el equipo queda tan bueno como nuevo y esa es una de las consideraciones que tenemos que tener eso ya lo hablamos más específicamente en el programa chicos pero lo que quiero es que me entiendan esto es que me entiendan cómo podemos nosotros calcular o proyectar la confiabilidad efectivamente Kati Keti perfecto preferiblemente que tengan sí preferiblemente claro que sí deben tener eso si no no puedes no puedes analizarlo no podemos analizar la data de fallas de un equipo que trabaja en costa que de un equipo que trabaja en sierra o en altura no se puede hacer eso ok chicos entonces es importante incluir la data datos suspendidos y también la data de fallas es lo más importante ok chicos les recomiendo que lo hagan para equipos hazlo pues ahorita con este webinar que de acá lo puedes hacer con componentes no te lo haces analizar equipos porque te van a venir bastantes preguntas incógnitas hazlo con componentes simple ok simplemente ok háganlo con componentes con este webinar van a poder aplicarlo en componentes lo pueden aplicar en equipos sí pero se van a confundir en algunos datos algunos conceptos que tienen que entender entonces yo les recomiendo que utilicen esto para aplicarlo a esos componentes o sistemas no reparables no aquellos componentes o incluso items lo voy a decir items que tú consideres que cada vez que fallan se reemplazan como uno nuevo ok pueden ser un filtro un rodaje un impresor etcétera 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 y así es tú empiezas a hacer tus análisis luego de eso ya ingresé todo y aquí ya terminamos con todo con todo absolutamente todo qué es lo que tenemos que hacer acá hacemos esto mira nos vamos a estadística en estadística nos vamos directamente a confiabilidad y supervivencia de todo de todo un curso militar entero lo más simple es esto luego te vas análisis de distribución con censura por la derecha perdón con censura por la derecha efectivamente datos censurados porque yo le voy a agregar datos censurados con fiabilidad y supervivencia por eso indica y me dicen qué necesitas gráfica de distribución yo necesito encontrar ahorita cómo es esa gráfica cuáles son las gráficas que se ajustan directamente a esta data le doy en eso clic espero que salga le doy a aceptar y automáticamente me dice cuáles son las variables o los tiempos hasta la falla que quieres analizar el tiempo te preguntas nada más y te dicen acá y qué distribuciones quieres analizar todas o quieres especificar el modelo de Weibull lo normal la exponencial o la normal quieres analizar cuatro o todas las distribuciones habidas y por adiós voy a elegir estas cuatro ok luego de eso me voy ya que tengo datos censurados voy a entrar y me dice acá le doy clic a esta ventana y me dice siguiente opciones de censura y aquí qué dice censurados lo único que hace es clic y lo pone seleccionar más simple ya no me causa un poquito de gracia y me dice y cuál es ese valor de censura que quieres que encuentre ah perfecto es el cero no el cero era dato de falla te acuerdas el uno habíamos colocado entonces el uno lo coloco colocas en aceptar y al final opciones estimar percentiles qué percentiles probabilidad de falla estimar la probabilidad de falla al uno por ciento cinco por ciento diez y cincuenta por ciento estas son probabilidades de fallas si aquí es una probabilidad de falla de un uno por ciento yo voy a tener una confiabilidad del noventa y nueve por ciento ¿no? efectivamente también acá si aquí es una probabilidad de falla del cinco por ciento voy a tener una confiabilidad del noventa y cinco por ciento y así sucesivamente a eso se refiere si quieres puedes agregarle más ¿no? setenta noventa y bueno yo sí ya listo perfecto mira lo que te dije existen métodos de estimación y acá te dice todo mínimos cuadrados con máxima pero sin militud mínimos cuadrados los dejamos ahí para otra siguiente clase para que te pueda explicar todos los puntos aceptas opciones nuevamente que más superpuesto en la misma gráfica ya aceptar y pones aceptar ya está ¿qué es lo que te ha salido actualmente? lo que te ha salido actualmente son las distribuciones estadísticas o el ploteo de probabilidades ¿ok? este es un ploteo de las probabilidades en una gráfica o en una línea recta y aquí ¿qué es lo que te dice? lo que te dice Minitab es en función a las pruebas de bondad de ajuste te va a indicar cuáles son las que se ajustan directamente y te dice desde el comienzo según el método de Anderson Darling que es uno de los métodos de pruebas de bondad de ajuste que te ayuda a encontrar el modelo estadístico te dice lo siguiente tenemos que elegir el menor que el que se ajusta es el modelo lojonormal yo pensaba que era el Weibull en primer lugar pero en segundo lugar el modelo de Weibull ahí está ya ves yo te dije la lojonormal o el modelo de Weibull el otro mínimo en tercer lugar la normal y en cuarto lugar la exponencial ya sabiendo por ejemplo que es la lojonormal yo puedo responder las preguntas que me dice y acá mira también te obtienes la probabilidad de fallas mira probabilidad de fallas 1 5 aquí por ejemplo te dice la probabilidad de fallas del 10% para lo lojonormal ocurre alrededor de las 503 horas alrededor de las 503 horas yo voy a obtener una probabilidad de fallas del 10% o una confiabilidad del 90% si te das cuenta este límite dice límite inferior y límite superior perdón este es el límite inferior límite inferior y este es el límite inferior ok chicos el límite inferior y el límite superior de mi intervalo de confianza o sea tengo un intervalo de confianza entre 184 y 1252 horas que este valor es aproximado o sea el valor que yo obtenga para una probabilidad del 10% probabilidad fallas del 10% me sale aproximadamente 503 bajo un intervalo de confianza de 184 a 1252 horas o sea hay la probabilidad de que este 10% ocurra entre este valor y este valor ok y la proyección te indica a las 503 horas ahora bien que es lo que podemos hacer con esto también podemos hacer nuevamente ingresar estadística ingresar a distribuciones como te expliqué y hacer análisis de distribuciones paramétricas le damos aceptar nuevamente selecciono el tiempo y finalmente la distribución que distribución me salió me salió en el lojo normal obtengo el lojo normal la selecciono y luego de eso censura censura de los datos censurados el valor de la censura que dijimos que era 1 y al final aceptamos me voy a estimar a gráficas y me dice gráfica de supervivencia gráfica de fallas acumuladas perfecto gráfica de fallas acumuladas gráfica de supervivencia gráfica de probabilidad no voy a decir en gráficas separadas acepto y finalmente acepto listo esta es la gráfica de supervivencia chicos esta gráfica que saca es la gráfica acumulada de fallas que les había explicado la gráfica acumulada de fallas que yo les había explicado miren solo que esto que saca y esto que saca son intervalos de confianza y esta es mi gráfica de confiabilidad vendría a ser esta y de esta forma también puedo proyectar lo bonito de mi ITAP es que ya te lanza los parámetros mira te lanza el parámetro de escala te lanza la media te lanza la deviación estándar todo esto lo puedes trabajar en un excel sin ningún problema lo llevas a un excel aplica las ecuaciones que te mostré porque aquí ya tiene los parámetros y proyectas es simple ya tienes las ecuaciones ya sabes cómo obtener los parámetros llévalo a un excel y proyecta la confiabilidad en los en los tiempos que tú desees ok chicos perfecto entonces un momento por favor que te entonces hasta aquí hay más consultas chicos acerca de los modelos estadísticos, ya hemos podido ver acerca de los modelos estadísticos su importancia, cómo podemos aplicarlo directamente yo quisiera saber si ustedes tienen algunas dudas, consultas ahorita el tema de estadística se necesita un poco más de tiempo para poder explicarlo pero estoy seguro que has podido entender la parte básica que necesitas aprender para poder ya iniciar desde ahorita en este mundo listo chicos, perfecto ahora bien, puedes aplicar directamente esto, sí, lo otro que te recomiendo es esto, no sé si pueden ver mi pantalla yo te puedo recomendar esto, yo tengo un link de todos los que nosotros analizamos y usamos aquí está hay un software acá hay varios software ya lo que yo te recomiendo es que puedas descargar este reliability software wave distribution tú puedes descargar directamente este software es totalmente gratuito y lo que hace el software directamente es que tú ingresas la base de datos los tiempos hasta las fallas y automáticamente lo que hace el programa es darte la confiabilidad la probabilidad de fallas darte de una forma sencilla el parámetro de forma el parámetro de escala ok te indica el MTTF la mediana te grafica directamente la distribución de probabilidad el proteo de probabilidades ya te da el límite inferior el límite superior mira bajo límite superior a 95% de confiabilidad 50% y 5% de confiabilidad ingresa los datos este es un software muy bonito porque también puedes analizar la confiabilidad en función a modos de falla mixtos ok modos de falla mixtos puedes proyectar también la vida de un equipo en función a diseños es interesante y este es el paper es el paper de resultados que te da el análisis es un muy buen paper por cada análisis que tú haces te dice el modo de falla que estás analizando la data ingresada las unidades el parámetro de forma el parámetro de escala te da todo prácticamente es un un buen software ok yo te recomiendo que puedas utilizar esto si la única consideración acá y la única observación es que no te recomienda modelo de exponencial no te recomienda modelo normal o modelo normal no lo único que te ayuda es en obtener el modelo de Weibo es lo que te dice el software utiliza el modelo de Weibo y punto pero ya les comenté el modelo de Weibo está en primero y segundo lugar así que para iniciar puedes hacer practicar estos 40 días con esto ¿cómo puedes hacer esto? mira haga clic en esta línea para descargar Weibo DR como una demostración de 45 días o para actualizar una instalación con licencia simplemente agregas tus datos y automáticamente lo descargas descargar Weibo DR tiene un manual simple y sencillo para poder hacer si no me equivoco yo tengo un manual también para una presentación en la que les explico creo cómo poder utilizar esto pero es de fácil acceso Weibo DR creo que lo tengo Weibo DR aquí está yo tengo Weibo DR así es simple perfecto es esto Weibo DR online te dice activa Weibo DR online activa manualmente activa desde otro computador ahora te dice te piden bueno estas son ya para versiones pagadas te piden una licencia ok chicos pero es simple es la descarga simple yo les envío les voy a enviar este link de descarga ok junto con una presentación de cómo pueden utilizar esto ok chicos yo les voy a enviar sin ningún problema muy bien nos hemos pasado listo señores muchas gracias por participar el día de hoy antes de que me vaya saludos grandes a todas las personas que están acá a los chicos nuevos espero que les haya gustado cuéntenme por favor rápidamente qué tal les ha parecido el webinar del día de hoy por favor me ayudan a a seguir aprendiendo chicos del 1 al 10 cuánto le pondrían al webinar del día de hoy un 7 un 8 un 9 un 10 un 11 un 12 del 1 al 10 cuánto le pondrían al webinar el día de hoy gracias yasmín gracias muchas gracias perfecto carlos hay muchas cosas que podemos hablar en un en un taller incluso básico antes hablábamos sobre un curso de 16 horas pero luego hablamos ya de programas de 20 22 horas en la que sí tenemos que aprender bastante incluso la recolección en el último programa que tuve con los alumnos les hacía les mandaba hacer trabajos de recolección de data de falla y que ellos indiquen qué observaciones habían encontrado porque ahí está el problema ¿no? ¿qué más? lo otro que les quería preguntar interrupción interrupción de internet chicos disculpen lo otro que quería preguntarles es ¿crees que lo puedes aplicar directamente desde el inicio solamente la parte de inicio en tu empresa ¿creen ustedes que podrían aplicar esto dentro de tu empresa? ¿lo podrías aplicar a tus equipos? ¿se ajusta a tus equipos? responde sí responde no ¿qué te me dice? sí claro efectivamente nuevamente chicos yo nuevamente les voy a no la configuridad operacional es más completo no es equipos la configuridad operacional demanda factor humano demanda factor equipos demanda procesos también demanda mantenibilidad una relación con el mantenimiento la configuridad operacional no es confiabilidad de equipos chicos es un concepto totalmente erróneo demanda más nuevamente les digo si quieren aprender ese tema de confiabilidad busquen a Zigán en YouTube suscríbanse y busquen todos los videos que yo subí acerca de modelos de Weibull para que lo puedan aplicar a componentes no des ese paso gigante de aplicarlo a equipos tranquilo se puede aplicar a equipos pero se tienen que tener algunas consideraciones no deseo que metas la pata analizando equipos si ya tienes experiencia hazlo si aún no hazlo para componentes sin ningún problema el que el el que no intenta pierde creo que es la la frase ¿no? muy bien chicos todo esto y más me preguntaron sobre el diplomado de ingeniería de confiabilidad 26 de abril nosotros iniciamos el diplomado de ingeniería de confiabilidad operacional señores nosotros tenemos más de 8 módulos si te ha gustado el tema de análisis estadístico de confiabilidad ¿cómo lo puedes proyectar? es un montón es un montón de cosas que no solamente termina ahí ya cuando entiendas los conceptos netamente de confiabilidad de análisis de confiabilidad utilizando modelos estadísticos ya puedes entender métodos de reemplazos proyección de costos por baja confiabilidad proyección de tasa de fallas análisis de criticidad incluso análisis de criticidad se puede realizar incluso en función de la confiabilidad no hay muchos casos pero también puedes hacerlo sin ningún problema también vemos taxonomía de equipos cómo podemos clasificar jerarquizar correctamente nuestros equipos nuestros sistemas nuestros sistemas equipos componentes análisis causa raíz como te dije métodos de análisis de criticidad encuentro mis equipos críticos proyecto de la confiabilidad ¿qué es lo que hago? análisis causa raíz o RCM RCM también está dentro de este de este módulo yo les recomiendo que por favor busquen busquen yo también he chequeado como ustedes programas diplomados sobre ingeniería de confiabilidad y van a ver que agregan o quizás algunos agregan temas de mantenimiento quizás he visto algunos que no se enfocan tanto en confiabilidad esto no es un diplomado de confiabilidad y mantenimiento es un diplomado de netamente confiabilidad si quieres prepararte en confiabilidad si quieres implementar o eres gerente de mantenimiento y quieres saber un poco más del área de confiabilidad pues yo te invito a que puedas participar de este diplomado en la que vas a aprender no solo un módulo o un curso vas a aprender ocho módulos totalmente distintos y vas a ver el progreso el progreso que vas a tener durante todo el diplomado que dure profesores Edgar Fomayor Robinson Medina José Sobrino José Contreras los puedes buscar en LinkedIn por favor búscalos yo no me gusta que las personas sean totalmente abiertas voy a ser sincero yo estoy como un profesor sí pero en algunos talleres los profesores los consultores con mayor experiencia son los que van a abordar el diplomado para que tú puedas aprender de personas con 20 30 años de experiencia en el mundo de la confiabilidad entonces es importantísimo es por eso que considero que ellos son las personas idóneas accedes a una mentoría grupal todos los sábados mentoría refuerzos acerca de temas análisis causa raíz diplomado horarios del diplomado lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche ok chicos los que están en Bolivia creo que son ellos son a las 7 Ecuador es el mismo horario Colombia es el mismo horario si no me equivoco México es el mismo horario Chile es las 9 de la noche si no me equivoco entonces si se acomoda muy bien a los horarios de las personas que están siguiendo actualmente el webinar ok chicos aprovechen aprovechen este este diplomado tenemos 5, 7 y 10 cuotas sin intereses podéis ingresar pagando directamente la matrícula ok antes teníamos el 14% se cerró 10% se cerró sin embargo ahora solo por 3 días bueno ya nos faltan 2 días nosotros faltan 2 días hemos habilitado el descuento del 14% descuento el 14% y faltan 2 días hoy y mañana si sientes que estás buscando un diplomado que te dé todas las herramientas para aprender de confiabilidad pues este diplomado es para ti si ya tienes experiencia en mantenimiento en planificación programación ya sabes de gestión de mantenimiento y quieres dar un paso más el tema de confiabilidad entonces este diplomado es para ti si sientes que quieres ayudar a tu empresa mejorar la confiabilidad de tus equipos de tus procesos este diplomado también es para ti te invito a que tomes esta decisión a que puedas aprender con nosotros de la mano de personas con mucha experiencia de una forma práctica y conceptual y sencilla porque no podemos dejar los conceptos por del lado como le dije yo al inicio pensaba cuando comencé con así como así como las personas que quizás no tienen mucha experiencia en esto también no me considero que soy un experto pero cuando comencé con ese tema de confiabilidad yo creía que el tema de confiabilidad se definía en solamente proyectar modelos estadísticos proyectar el análisis de costo de ciclo de vida hacer un análisis causa raíz y listo y no es así la confiabilidad es muy muy amplia incluso hay cursos de confiabilidad humana que en su momento podríamos enseñar dentro de CIGAN pero es amplia el tema es que si queremos especializarnos directamente en confiabilidad sepamos qué cursos o qué módulos tengo que estudiar para poder especializarme en esto soliciten el brochure soliciten el brochure porque soliciten el brochure porque de esta forma también vas a poder ver cuáles son esos cursos que nosotros te recomendamos llevar esos módulos que te recomendamos llevar si es por tu propia cuenta en otros lugares en otros lados ok para que de esta forma puedas aprender más con nosotros ok chicos yo les recomiendo bastante eso entonces yo les voy a pasar a las personas les voy a pasar un link por favor de registro en este link Katie de Venezuela saludos les estoy pasando un link de registro chicos por favor regístrense para que pueda enviarles directamente el link de la de la de la plataforma en la que ustedes pueden descargar el software la presentación del día de hoy el video del día de hoy y por ahí un regalito más para todos ustedes chicos con mucho cariño ok sin embargo por favor regístrense si estás interesado en el diplomado también regístrate ahí indica que estás interesado y si no lo estás bacán chévere pero igual necesito tu registro para que podamos enviarte directamente toda la información mañana temprano ahora fue la primera vez que conozco a Sigan no sé no la conozco revisa nuestra página de Facebook ok para que podamos aprender para que puedas ver todas las publicaciones que nosotros hacemos búscanos como Sigan Perú en Facebook ok chicos acabo de escribirles también pónganle like para que podamos seguir compartiendo más contenido de valor si aún quieres conocer más a Sigan tenemos un curso de análisis de criticidad que cuesta 50 dólares o 200 soles en Perú que incluye 4 horas de capacitación en vivo y 4 horas de capacitación de una capacitación de diagrama de análisis de priorización de equipos que te expliqué al inicio de este webinar en la que vas a aprender en 8 horas por ese precio hacer un análisis de criticidad y un análisis de priorización vas a ver cómo puedes o vas a aprender cómo puedes aplicar eso en tu empresa y este 26 de abril este lunes comenzamos con el curso de análisis causa raíz ¿qué quiere decir esto? que tú puedes llevar el curso de análisis de criticidad y también puedes aprender del curso de análisis y ya comienzas a hacer tus primeros proyectos de mejora de la confiabilidad ¿cómo inicia un proyecto de mejora de la confiabilidad? primero encontrando los equipos de mayor prioridad o los equipos más críticos y luego utilizando o en función de la criticidad haciendo un análisis causa raíz un TPM un RCM etcétera entonces te recomiendo buscar toda esa información contáctate con las personas que te han enviado información este link para que tú puedas aprender y seguir aprendiendo más ok chicos bueno ya les dije todo lo que tenía que decirles gracias señores muchas gracias inscríbanse en ese link por favor para que podamos seguir compartiéndote los contenidos claro efectivamente ustedes participan del curso de análisis de criticidad que dura 4 horas el costo del curso de análisis de criticidad es por el curso en vivo por el taller en vivo de análisis de criticidad es por ese costo ok el costo incluye eso el análisis de criticidad el en vivo sin embargo adicional a eso nosotros le incluimos el un curso de 4 horas de diagrama de Jack Knife si ayer has estado el webinar que yo realicé está ahí el diagrama de Jack Knife está ahí para que ustedes puedan aprender un poco más son 4 más 4 son 8 horas incluye las mentorías grupales que son todos los fines de semana para que puedan seguir aprendiendo y puedan pertenecer a la comunidad en SIGAM entonces es todo lo que tenemos para todos ustedes chicos bien información ahí también creo que está el link del curso de análisis de criticidad en el link de registros regístrense por favor para que podamos enviarles toda la información muchas gracias ha sido una hora y media de bastante información y nada espero que les haya gustado un abrazo fuerte a todos los países Venezuela Chile Colombia México gracias por todo nos vemos en el webinar mañana vamos a hablar de un webinar que se llama inspección basada en riesgos ok inspección basada en riesgo es un webinar que vamos a hacer el día de mañana chicos los invito a participar a esta misma hora a las 7 de la noche para que puedan aprender de inspección basada en riesgos ok muy bien chicos muchísimas gracias nos vemos y un fuerte abrazo hasta luego